Música A mi todo lo que diga me suda los huevos hermano Así de claro disparo en una voz peluda como en Big Mom Y empala tu crew, más que un puto iglú Porque no hago mierda facilona como tú No me hace falta pillas carrerillas Me saco los huevos y te sirven de silla Delante de un micro cualquiera os humilla Si vacilo yo va a ser doble amarilla Me da esta cosilla y a ti pesadilla Si pones la otra golpe la mejilla Si sacas la lengua te apago colillas Te vas a poner tonto y Willy te agribilla Fundo tu bombilla, fundo tu cuadrilla Tiro los panes en quien siendo casillas Quien para este tanque en mitad la guerrilla Os di mucha vuelta a Mario la tortilla, uff Daros atentos sigo fluyendo Si parpadeaste va a perder el momento Si pierde el hilo no sabe el contexto Lo mío es un aguacero Mientras vio los traseros Y os tiro de un tercero Sin poner agujero Solo por el dinero Eres un prisionero Más que un obrero Te soy sincero Solo te falta un tanquilla de cuero Sigue probando otro rollo Que dentro del rapo supero No es mi dopero Pero me la tienes que chupar Con la boca llena no se puede hablar Así que a callar Tira pa' ya huevo Con un servicio pero casi hago fácil Lo que otro es imposible Ya que te voy a contar Tres cojo por tonelar Viendo original Lo habitual Menudo vercano No es personal No es super rezar Ni disimulación Y voy con los míos Ponerlo temblar Estoy luchando por encontrarme Hablando por la noche Con mi Tyler Darden Hay que dormir Se me hace tarde Pensando en tiempos mejores Como Ewing en el Garden Si debajo Hay más de lo que veis Con la vida en ruinas Pero rindo Maratona 86 Sudando de lo que penséis Porto corona de espina Y aún así me siento el rey Vivo pensando Y mirando al Tic Tac Rogando a un Dios Que ni creo que exista Separando mis lados Como una arista Recita el ángel en mi oído Mientras que el demonio dicta Sentencia estricta A las estrellas que miras Quizás no resistan Pasa mi vida Por delante Me engaña la vista Hay cosas que no salen Por mucho que insista Pero muero por la causa Como un terrorista Esperaba un país De maravillas Como Alicia Y soy más Sirdania Labriendo la cripta La mato callando Porque la ignorancia grita Y mi calvario en mi cabeza Porque da menos que quita Esa es mi cristonita No manda marinero Ni patrón Cuando la marea se agita Hago de tripas corazón Y mi alma levita Hasta en esta vida puta Yo vivo la Dolce Vita I'm back Michael Jordan Llevo diez años sin jugar Y aún así voy a ganar Estando en baja forma Me tiro de cabeza El agua se desborda Pónselo a tu madre Y que se haga la sorda Hijos de puta Estoy de vuelta Más real que pucho Con el Celta Escucho mucha oferta Nadie se me acerca Hay mucho fantasma En esta selva Y no quiero estar cerca Brother Llámame cuando se vuelvan hombres Sharao para mis soguets Y pal Tyson Son recuerdos de chico Quince años en la calle Y pintando yo Sharao para porrón Gracias por tu bajo Y gracias a los técnicos Por el trabajo Hoy vuelvo al ajo Pa' espantarte vampiro Lo escribo en el papiro De color zafiro Y no miro la rae Dilo por mi pae Con el pilo del estilo Se me cae Ya tú sabes Quien lo trae Revísate en gae Personae Que te conocemos todos No eres ningún lobo Solo un bobo Que ha tenido suerte Y me la pelas fuerte Pero no te vengas Dándolas de genio Porque eres más tonto Que el novio de la muerte De todos modos Yo te jodo con verme Te meto el codo Y te echo del terreno Últimamente solo me junto a lo bueno MG Técnico TDT Trinito Tolueno Técnico 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 Técnico